Bueno, ella es una de nuestras becarias de intercambio de este año. Quisiéramos saber en primer lugar su nombre y cuál es su lugar de origen. Mi nombre es Mariana, soy de Brasil, estado de San Pablo, pero no vivo en capital de San Pablo, vivo en el interior, una ciudad que se llama Aracuara. ¿Y cuál es la carrera que estás cursando acá en Concordia? Acá en Concordia estoy cursando licenciatura en Administración, pero en el fin curso la carrera de Administración Pública. ¿Y por qué elegiste la Facultad de Ciencias en Administración para realizar tu beca de intercambio? Porque conozco un chico que veo hacer intercambio acá el año pasado y él me contó su experiencia, su historia acá y habló sobre la ciudad, sobre la universidad. Entonces me interesé mucho para venir acá y hacer intercambio, tener esta experiencia. ¿Y qué es lo que crees que es el aspecto más positivo de hacer tu intercambio en Argentina? Como aspectos positivos creo que son aprender la lengua española y conocer personas diferentes, culturas diferentes. También creo que tenemos que establecer lazos, lazos más estrictos con países que son el Mercosur para que en el futuro podamos mejorar las relaciones turísticas, económicas. Es como una ayuda para Brasil, para Argentina, tener estudiantes acá y allá también, estudiando, conviviendo con la cultura, con los temas de nuestro país. ¿Y hasta ahora qué similitudes y qué diferencias podrías mencionar entre tu universidad y la Facultad de Ciencias en Administración? Creo que allá... ¿Cómo se dice el nombre? Los estudiantes estudian más, pero tienen muchos años para cumplir, para terminar la Facultad. Nosotros tenemos hasta 7 años para cumplir la Facultad y acá no los puedes elegir, no hay un limite para una fecha y también para ingresar a la Facultad, acá no tienen una prueba para ingresar. Todos los alumnos que quieren ingresar a la Facultad pueden, en Brasil no, en Brasil tenemos que hacer una prueba, es muy difícil, muy concluida y solo los alumnos, alumnos que estudian mucho o estudian en las escuelas privadas, conseguen ingresar a la Facultad, entonces es un sistema... ¿Más cerrado? Más cerrado, sí, sí. Pero me gusta más este tema de Argentina, que todos pueden entrar, ingresar y conforme, y vos tenés que estudiar mucho para poder seguir avanzando. Y la cantidad de alumnos por clase es más, ¿diferente? Sí, es muy diferente, pero en primer y segundo año, acá tienen más alumnos, tienen 100, 200, a veces, y en Brasil tienen 50, 70, entonces, pero después va, ¿cómo se llama?, ¿diminuiendo? Sí, disminuye mucho, tienen 2, 3 alumnos, entonces, cuando elegí las materias no sabía de esto, y cuando entré en la clase, ¡oh! tienen 2, 3, 4 alumnos, y para mí fue una sorpresa. Ajá. Y entonces, en nuestra Facultad, hasta el último año, tiene 40, 70, 80, 100. Claro. ¿Y cuántas materias estás cursando? Soy cursando 2 materias, una de comercio internacional y otra de administración financiera. Ajá. ¿Y hasta qué fecha te quedas en Argentina? Voy a llegar hasta el 1 de agosto, pero en concordio va a quedar hasta la segunda semana de julio, después voy a viajar para conocer la Argentina, voy a conocer otros países, sí, otros países que están muy cerca de Argentina. ¿Y qué le recomendarías a un estudiante que se va a inscribir a una beca de intercambio? Bueno, recomendaría que estudie un poco el idioma antes, antes de llegar acá, porque a veces, cuando las personas están hablando muy rápido, no entiendo mucho. Entonces, ¿vos habías estudiado antes de venir? Estudié 2 meses, 2 meses para venir. Entonces, cuando llegué acá, el primer día no me entendía casi nada. Ahora estoy acostumbrando, sí, pero creo que tienes que estudiar, estudiar un poco el idioma, y conocer la ciudad que va a quedar, si tiene o no, más intercambios, porque eso es muy importante, porque intercambios juntos es muy bueno, porque podrías llegar juntos, más rico, sí, más rico, sí, sí. Y bueno, es eso. Y por último, ¿querrías agregar algún comentario, alguna experiencia, alguna observación? Sí, estoy gustando mucho de su experiencia, estoy aprendiendo mucho el idioma de español, me gusta mucho, y me gusta mucho conocer personas, y conocer culturas diferentes, comidas diferentes, sí. Entonces, está haciendo un maestro muy bueno, recomiendo para todos los estudiantes, para abrir la cabeza, para conocer otras cosas. Bueno, muchas gracias y bienvenida. Gracias.